Será del 14 al 16 de noviembre cuando se realice la Copa Turismo 2015 de Básquetbol. Este evento será realizado por la Asociación de Básquetbol del Estado, que espera una participación de casi 100 distintos municipios. De esta copa vamos a sacar el recurso para traer al entrenador nacional del equipo mayor femenil, que es el señor Ángel Fernández. Con esta copa pretendemos llegar a lograr esos dos objetivos. Para más deportes, Baola Ríos.